Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Aslbe Kirolu, Demet Ozdemir y Ouzhan Kok. ¿Se reconcilió Aslbe Kirolu con Demet Ozdemir y Ouzhan Kok? Una respuesta bomba a esa pregunta después del supuesto resentimiento. La famosa actriz Aslbe Kirolu anunció el mes pasado que se había embarcado en una nueva historia de amor con DJ Tycoon Karaduman. El dúo fue visto en Bebek la noche anterior. Bekirolu se reconcilió con Demet Ozdemir y Ouzhan Kok, con quienes está peleado. Aquí está la respuesta. Aslbe Kirolu fue captada por la cámara con su amante Tycoon Karaduman en Bebek. Él respondió la pregunta. Bekirolu, quien supuestamente rompió con Demet Ozdemir y Ouzhan Kok después de dejar a Artelkbran, preguntó, asistirás a la boda de Demet Ozdemir y Ouzhan Kok, que tendrá lugar el 26 de agosto, se planteó la pregunta. El hielo derretido. Bekirolu declaró que derritió el hielo entre Ozdemir y Kok diciendo me uniré si no hay set. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.